Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega Su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a beber amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo No quiero caer de nuevo en esa foto Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pa' dar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo